El hospital San Juan de Dios sí ha tenido un decremento importante con respecto a casos de COVID. Actualmente teníamos cuatro pacientes en el área de emergencia, sin embargo también estamos haciendo un reordenamiento de la emergencia, se está construyendo una nueva emergencia en el área de adultos y entonces se reactivó un área que está también en construcción para poder apartar los pacientes con COVID-19 del hospital. Lo que es COVID, gracias a Dios, ha disminuido considerablemente, ¿verdad? Hoy puedo decirles que amanecieron solo nueve pacientes ingresados, solo uno de ellos en cuidados intermedios, los otros pacientes son porque llegaron por alguna otra comorbilidad y al hacer el hisopado se detectó que eran positivos.